Un papality es un movimiento final introducido desde el juego de pelea de Midway Mortal Kombat 2, el segundo de la serie de Mortal Kombat. El movimiento transforma al oponente en una versión bebé del personaje. Esta versión infantil a menudo usa un pañal, aunque a veces lleva pantalones o el disfraz pero en miniatura. Independientemente del personaje, es básicamente una versión en miniatura con su ropa que lleva cuando estaba completamente crecida, con versiones más pequeñas de sus accesorios, el sombrero de Raiden o las gafas de Johnny Cage. Después de una larga ausencia, los Babalities regresarían en Mortal Kombat de 2011, que también tiene un toque de friendship, lo que quiere decir que al convertirse los personajes en bebés, no solo lloran como en los primeros juegos, sino que hacen algún acto gracioso que luego termina llorando, haciendo un berrinche o algo gracioso. ¡Suscríbete al canal!